Música Que vas a hacer con este negro muchacha que se inclina a dominarte los ojos Que vas a hacer con este negro muchacha que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha llena chote con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha llena chote con hojita de querer Entre las mujeres mi vida tu serás para mi Entre las mujeres mi vida tu serás Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Música Música ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que se ha concentrado en ti Es la hechicería que se ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha llena chote con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha llena chote con hojita de querer Entre las mujeres mi vida tu serás para mi Entre las mujeres tu serás Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Oye, negro, ven acá Yo no soy un burbujo, soy un meticero Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que se ha concentrado en ti Es la hechicería que se ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha Tiene hachote con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha Tiene hachote con hojita de querer ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Con hojita de querer Entre las mujeres mi vida Tú serás para mí Entre las mujeres mi vida Tú serás Hechicería, hechicería Hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería Hechicería que me da la alegría ¡Que me da la alegría! Desde las mujeres mi vida ¡ ברconte con mi potrzeby ¡En mi appear Aиксero Un halo Tiene hachote con lo menos Yo Know Lo I ¡Me ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti ¿Ya bebiste de la toma muchacha? Tiene achiote con hojita de querer ¿Ya bebiste de la toma muchacha? Tiene achiote con hojita de querer